¿Dónde estás? Dime cuánto más voy a esperar Para ver tu cuerpo disfrutar una vez más Que tus labios rosas al cielo me llevarán, baby Y tu dulce lengua saborear, baby Sabes bien, girl, que eres todo lo que tengo Que por ti no me detengo, no Que en tu cama yo me aferro Ya lo ves, be Que contigo yo me siento bien Que las sábanas enojan, be Y que en tu cama me siento un rey Ey, 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 ey Dulce río pasa por la habitación De tu cuello al suelo escurre ese pudor Nubes blancas que se forman del sudor Que yo te provoco al escuchar mi voz Dulce río pasa por la habitación De tu cuello al suelo escurre ese pudor Nubes blancas que se forman del sudor Que yo te provoco al escuchar mi voz Al tomarte el voz Al tomarte el voz Fría Bello fruto rojo y manzanilla Fría Ese amor caliente no se enfría Voy una gotita de sandía Pa' que vuelva pronto esa sonrisa Más bonita que la monaliza Tan sensual y bella que hipnotiza Con tu miradita de malicia Todo eso con una caricia Y que en tu cama me siento un rey Ey, 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 ey Gracias.